Bien, y desde el estado Vargas nos vamos nuevamente al centro de la ciudad capital, específicamente a la Casa Amarilla, a la Cancillería de la República, porque allí se inicia el proceso de consulta a las víctimas de la violencia política para la elaboración de propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente y se desarrolla en estos momentos. Vamos a escuchar. Amigos de Venezolana de Televisión, estamos en la sede de la Casa Amarilla, vamos a escuchar las declaraciones de Larry Deboy, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, hoy cuando inicia la consulta pública para la creación de una comisión de la verdad en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, que como sabemos se va a instalar luego de las elecciones del próximo domingo 30 de julio. Escuchemos a Larry Deboy. Han sido diversas las iniciativas que el Estado venezolano, que nuestro presidente Nicolás Maduro ha puesto en marcha para determinar la verdad de lo ocurrido en esos hechos, para brindar atención y reparación a las víctimas y para lograr alcanzar la justicia en todos y cada uno de esos casos. Todas esas iniciativas han estado abiertas a la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los sectores que forman parte de la oposición política en nuestro país. Lamentablemente, no han querido sumarse ni participar en estos procesos de construcción de verdad, justicia y reparación. La comisión que nosotros acá representamos fue instalada en abril del año 2016 con un mandato de investigar todos esos hechos de violencia ocurridos a partir de 1999 para procurar, insisto, justicia, para procurar verdad, para procurar reparación y atención a las víctimas. Ha sido un trabajo de más de un año que ha concluido con la presentación de un informe a nuestro presidente Nicolás Maduro con un conjunto de recomendaciones en diversas áreas y que ha derivado, pues, en esta propuesta que ha hecho nuestro presidente de crear en la Asamblea Nacional Constituyente una poderosa y plenipotenciaria Comisión de la Verdad que pueda, pues, profundizar el trabajo que se ha venido haciendo en todos estos años para conseguir justicia, para conseguir reparación y atención a las víctimas. Queremos que esa propuesta de Comisión de la Verdad que será presentada a la Constituyente sea construida por nuestro pueblo sea construida por ustedes las víctimas de los diferentes episodios que ha sufrido nuestro país y por eso estamos hoy acá. Queremos escuchar sus propuestas queremos escuchar sus observaciones sobre cómo debe ser conformada esa Comisión de la Verdad quiénes deben integrarla cuál debe ser el mandato que le demos a esa Comisión de la Verdad qué hechos debe investigar hasta dónde debe llegar su alcance qué herramientas, qué mecanismo debemos darle a esa Comisión para que efectivamente pueda cumplir con el mandato que le sea encomendado por la Constituyente qué acciones debe esa Comisión emprender para que haya justicia en cada uno de los casos de violencia de afectación a derechos que han ustedes como víctimas y nuestro pueblo sufrido qué acciones debe esa Comisión de la Verdad desarrollar para que haya reparación y atención integral a las víctimas este es un proceso al cual está llamado todos los sectores de nuestra población sepan ustedes que además de esta actividad la que estamos realizando hoy hemos puesto a la disposición del pueblo venezolano un correo electrónico que es consultapublica arroba consejoderechoshumanos punto gov punto e consultapublica arroba consejoderechoshumanos punto gov punto be para que todo el pueblo venezolano pueda enviar sus propuestas sus sugerencias sus recomendaciones estamos atentos y queremos escucharlos queremos oír sus voces y seguiremos como parte de este proceso realizando actividades como esta con otros sectores de nuestro país la semana que viene por ejemplo tendremos un importante encuentro con diversas organizaciones de derechos humanos que hacen vida acá en Venezuela para oír también su propuesta en torno a este importante asunto es pues un llamado a la construcción colectiva es un llamado a el diálogo entre todos y todas para construir insisto un instrumento que además permita recoger toda la experiencia que se ha desarrollado en nuestro país en esta materia recordemos que nosotros estuvimos funcionando hasta hace poco tiempo una comisión de la justicia y la verdad que investigó todos los hechos ocurridos entre 1958 a 1998 ahí hay una experiencia valiosa un camino ya recorrido que seguramente va a nutrir de manera importante a esa poderosa comisión de la verdad que se instalará con la asamblea nacional constituyente pero también queremos incorporar a este proceso de construcción todas las experiencias que se han venido desarrollando en nuestro continente y en el mundo de comisiones de la verdad de diversa naturaleza y que han tenido bueno un impacto muy positivo para la consolidación de la paz para la determinación de responsabilidades y también para la reparación y la atención de de las víctimas el trabajo que se ha desarrollado desde la comisión nacional de la verdad la justicia la atención a las víctimas y la paz es un punto de partida para la discusión para el debate en el marco de esta consulta nacional que hemos iniciado sin embargo es el momento para pensar para darle al país una herramienta que permita efectivamente alcanzar ese objetivo supremo de consolidar la paz y erradicar la violencia como un instrumento para resolver las diferencias que existan en cuanto al funcionamiento de la sociedad pero hablamos de una paz con justicia hablamos de una paz con reconocimiento y atención a las víctimas hablamos de una paz que ponga insisto su acento en las víctimas de los diferentes episodios de violencia a los cuales ha estado sometido pues nuestro pueblo durante todos estos años la metodología que utilizaremos esta tarde en esta jornada es se han designado unos voceros por cada una de las organizaciones a quienes les pediremos pues que hagan uso del derecho de palabra a través de los micrófonos que se han dispuesto en la sala para dar sus opiniones sobre esos temas a los cuales hemos hecho referencia insisto nos interesa saber su opinión sobre cuáles hechos debe conocer la comisión de la verdad quiénes qué sectores deben integrar esa comisión qué atribuciones qué herramientas debemos darle a esa comisión de la verdad para que pueda ir a fondo con su trabajo para que se pueda lograr justicia para que se pueda lograr reparación y atención a las víctimas cuánto tiempo debemos darle a esa comisión para que cumpla su mandato son parte de los temas que queremos someter a la discusión colectiva que queremos someter al debate tenemos dispuestos unos equipos que van a ir sistematizando todas las propuestas que se realicen y también le hemos circulado a ustedes un instrumento de consulta para ir recogiendo pues sus aportes sobre este importante tema empezaremos entonces abriendo el derecho de palabra con la participación de las víctimas del Caracazo en este caso con Alejandro Moreno es parte entonces de lo que está ocurriendo aquí en la Casa Amarilla la sede de la Cancillería Venezolana se instala esta comisión de la verdad la presencia de la fundación capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez gracias por acompañarnos lo anotamos para el derecho de palabra está el señor Alejandro Moreno si nos vamos con Nelson Muñoz adelante por favor sí buenas tardes mi nombre es señor